¡Y esta también! ¡Ah! ¡Y esa de ahí! La diversidad de las flores de Hyrule es fascinante. Incluso hay algunas que sirven para crear tintes. Este ejemplar se llama Princesa de la Calma. Es una especie en peligro. Estamos intentando salvarla con cultivo doméstico, pero... No conseguimos que se arraigue. Solo crece en entornos silvestres. Quizá debamos permitir que se salve a sí misma, si puede. ¿Qué es eso? ¡Ven aquí! No lo puedo creer. ¡Es maravilloso! Estas son muy difíciles de atrapar. Quizá la pueda utilizar en mis investigaciones. ¡Mira! Creemos que esta especie podría tener efectos medicinales extraordinarios. Parece que al ingerirlas uno puede aumentar ciertas habilidades. Y con tu fuerza física serías un candidato ideal. ¡Pruébala! ¡Por la ciencia! ¡Por la ciencia! ¡Por la ciencia!